Bueno, pues, cuéntanos, ¿qué hacemos aquí? Pues, vamos a hacer una actividad navideña. ¿Vamos? ¿Navideño? Es una tradición en nuestra casa. Os voy a enseñar cómo se maquilla una persona para un evento navideño y festivo. O sea, no me va a hacer un maquillaje así como de todos los días. No. ¿Uno navideño y festivo? Sí, navideño y festivo. Así que yo ya estoy preparada con la brusca gorda. No es la gorda, ¿no? Parece ser que necesito mucho arreglo. Bueno, a ver, la historia es que yo, mis conocimientos son traducidos. Además de tener actriz. Entonces, pues, yo no sé las consecuencias. Afirmarse. Pero vas a tener una ayuda. Ayuda, muéstrate. Me puse una mano. Pues, te he puesto aquí todos los productos y ella tiene aquí todos los productos en la mesa. Sí, muchos productos. En productos en crema, productos en polvo, sombras de ojo, lo tiene todo. No le falta nada. Solo he puesto uno de cada categoría. A mí me sobra más bien. He puesto uno de cada categoría. No he puesto más ni nada. Bueno, hay tres sombras en crema, pues si acaso quieres elegir un color. Ah, gracias. Y la paleta de sombras que es esta. Yo iba a saber que eso es crema. Eso está en un palo. Claro, pero si no sabes algo, puedes consultar. No es que te lo vayan. Las cremas vienen en botes. Me dicen que esto es crema. Dice, bueno. Vale. Vale. Y, bueno, supongo que algo identificará de lo que hay aquí, ¿no? O puede ser esto. Bueno, esto lo identifico. ¿Qué? Esto es la base. Mira, ¿ves? Dice base, no dice el maquillaje. Que todo el mundo dice, me voy a poner el maquillaje. Ah, el maquillaje es todo lo que hay en la cara. Esto es la base. ¿Ves? ¿Ves? Yo es que soy muy así, muy cuadricular. Lo poco que sé, me lo sé bien. La base de... La base de la cara. La base de maquillaje. ¿Ves? Bueno. Vamos a empezar. Te presento si quieres. Atención con este artilugio. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una palita de mezcla. Parece, no sé, a mí me parece todo un rollo quirúrgano. ¿En serio? ¿Dónde ha salido? Pues es infantil, de parte de acuarela. Ah, claro. Pero que sirve lo mismo para maquillaje. Para mi hermana, sí. Claro. Venga. Venga. Pues venga, nada más. Empezamos. Aquí, Tiumara Raya y Raya de Life se dispone a... ¿Seguro que es Raya de Life? ¿O lo hemos cambiado en los últimos tres minutos? Venga. Venga. Lo explico. Mi hermana tiene la tendencia natural desde que es pequeña a que todo lo que cae en sus manos, todo es todo, lo huele. ¿Y lo cual? Lo tiene que oler. Hombre, lo sentido es lo principal en nosotros. Bueno, venga, vamos. Venga, venga, vamos. Bueno, ya, a ver si me va. Empezamos. A ver cuánto dos tardamos. Venga. Empezamos. ¿Qué era lo que se tenía? Maquillaje de Navidad. Un maquillaje para evento navideño. Vamos. Empezamos. ¿Por dónde vamos a empezar? Estoy indecisa. Pregunta, pregunta. Si tienes alguna duda, puedes consultar. Por la base. ¿Es correcto? Correcto. Sí. Empieza por los ojos. ¿Por qué se empieza por los ojos? Sí, porque el ojo es lo primero. No, porque si tú me maquillas la cara y no me maquillas los ojos, lo que te caiga del ojo a la cara estropella el trabajo de la cara. Vale, muy bien. Pues venga, vamos a empezar por los ojos. Venga. Por los ojos. ¿De qué color quieres? Sí, no sé. Me voy a vestir de rojo y blanco. ¿Y tú no? Yo soy ergo. ¿No? ¿Esto? Esto es la paleta. De colores. Pero te lo he puesto muy sencillito. Muy sencillito. Venga. Y ahora vamos a... Pero me va a poner directamente la sombra sobre la piel. No, hay que echar otra base. La base del ojo. Base del ojo. No. No. Pero vamos a ver, que yo no lo tengo que decir. Dilo tú. ¿Cuál es la base del ojo? Dime una pista. ¿Te tengo que decir? No, esto te tiene. Sí, puede, puede. Claro, eso es el correcto. Bueno, eso va aquí abajo. La sombra en crema no te da ninguna pista. Claro, esta la conozco yo de una vez que me la prestaste. A un evento. Una entrevista. Uy, efectivo. ¿Por qué efectivo? ¿Por qué tiene purpurina? Purpurina, sí, purpurina. ¿Tú sabes que la purpurina es el enemigo número uno del maquillaje? Claro. Me siento un poco amenazada. Chin, 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 chin. No, no. No aprieta, ¿eh? No, no, un poquito. Pero no aprieto. No aprieto. Venga, ¿tú cómo debes estar, aprieto o aprieto? Aprieto. ¿Por qué será que debes estar aprieto? Y cago con las arrugas. ¿Pero no? Estirala. Es que no puede estar liso en el párpado. No sé, pues pégate unos palabras para los lados o algo. Yo qué sé. Por madre mía. Esto, qué mala. No, vamos a tener vídeo para esto, para esto. Ya está aprieto mucho. Se va a dar los cuatro lados. Sí, no sé yo. Ya está aprieto un poco esto. Pregame un poquito, ¿eh? En todo el ojo, ¿no? No. ¿Cómo va a ser todo el ojo? Bueno, la aprieto en todo el ojo. No, solo en el párpado móvil. En el párpado móvil. Párpado móvil. ¿Cuál se mueve? Todo el párpado se mueve. Solo se mueve el de abajo hasta la cuenca. Se pintó la cuenca o el párpado. No confundé. La cuenca, entonces, ¿no? El hondo. Me ha que echar la cosa oscura. Eso sí me lo sé, que me lo ha enseñado para otro evento que tiene en la entrevista. Pero, mamá, el párpado móvil es desde la punta del nacimiento de la pestaña hasta la cuenca. ¿Puedes poner más? Ah, hasta la cuenca. Muy bien. O que puede apretar más. Vale, pues entonces lo he hecho bien aquí, sí. Tienes que extenderlo y eso se seca, te aviso. Corre. Ah, corre. O, bueno, tiene aquí pinceles para aire. Sí, tengo ahí muy bollón de brochas. No, pues algo, algo, pues sea pequeñito, ¿no? ¿Eh? De sentido común. Eso es. Pero digo, ¿qué brocha utilizo? No hay una brocha determinada. Sentido común. ¿Quieres mover una crema? Pues entonces una brocha pequeñita. Es cascadilla. Quiero desplazar, fijaros. Sí, es la palabra. Entonces, ¿cómo se desplaza, eh? ¿Cómo desplazo la crema por el párpado móvil y la cuenca? ¿Está bien desplazado? Sí, ¿no? Venga, siguiente paso. Cinco minutos para eso. Venga, ahora unos diez minutos. Los pinceles avisados, los vamos retirando y ponemos en otros. Venga. Vamos a ver. Cogemos la paleta. Ahora toca esto. Me da anchiva. Hay todo lo que decirlo. Ahora algo pequeñito, pequeñito. No, no es tan pequeño no este, ¿no? ¿Eh? ¿Sí, no? No sé, depende de lo que vayas a hacer. Bueno, pues tengo aquí. ¿Qué está? Sí, voy a echar ahora el color. ¿Va a echar? Voy a desplazar. No, ya lo desplazas más. Aplicamos. ¿Qué color prefieres? Pues es maquillaje navideño, ¿no? No me vaya a poner... Sí, mira, algo relacionado con la crema anterior, ¿sí? Pues ahora... ¿Qué color prefieres? ya me la he preguntado me va a pasar la pelota un momento de Navidad con marrón 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 y marrón y marrón y marrón este marrón y marrón marrón esto no es bonito pero bueno ¿qué color quieres? algo guay venga, mira, sácale algo guay quiero algo en bastante azul espera, vamos a cortar esto vamos a por algo hemos sacado esta de aquí que yo creo que tiene suficientes colores alternativos bueno, bueno, bueno bueno, bueno mira mira, esto parece mamá, esto parece aquí ya se me explica esto yo ya de maquillaje no sé mira, aquí sí hay purpurina pero la purpurina directamente no van a pegarse no, no lo digo ya mira para la verdadera no, a mí está demasiado aquí os voy a madre mía, por favor pero si es que eso yo creo que esta déjame que me meta un poquillo más para acá esta, ¿no? esta, ¿cómo se llama? esta es de Urban Decay Urban Decay Urban Decay Pestido no voy a ir conmigo venga pues esta me gusta más pero con ese pincel no vas a poder porque tú lo que quieres es aplicar ya que tenía el pincel ahora conmigo me gusta entonces para aplicar necesitas un pincel tipo paletina vamos a buscar una paletina ala repetimos hemos encontrado la paletina y aquí tenemos otra vez para aplicar ese pincel que todavía has cogido es para difundir esto es una paletina venga venga pues vamos a vamos a ver que lo de la pincel me gusta mucho así ¿no? bueno ¿así se hace? sí vale cualquier hora puedes soltarla porque si no vas a incomodarte no, no, no que lo he visto yo esto la así esto lo hace bueno, pero no se hace en un párpado móvil la cuenca imagínate que me pones este azul aquí horroroso, ¿verdad? sí aprieta ahora vamos a desplazar otra vez vamos a desplazar desplazamos estoy desplazando bien no sé, yo no te veo sí bueno, dime frío, Karen hombre, si es tirada del párpado así la arruga de zaparece eso ya tiene un mes de serie yo no puedo estar con la tableta en la mano la paleta y encima todo estirando la cosa esta el pellejo yo suelta la paleta vamos, debo yo ahora que que estirar el pellejo estaría bueno vamos o bien hecha con el pellejo estirado o a mí se va me encanta el trato profesional cliente que ofrece me voy con la autentiva mucho más alta tiene que ser los pellejos Luis no, es una profesional que no quiere pellejos tiene claro bueno bien, ¿no? sí venga y ahora siguiente paso pero aquí hay un hueco uff hay un hueco a ti no que aparecer ahora yo no pero ahí no hay más pigmento aquí no hay más pigmento ahora solo me falta que me equivoque de pigmento que ponga un poco no me da miedo coger más ya está yo ya creo que ya está en maquillaje yo creo que estaría bien que termine yo creo que aquí hay color bastante suficiente muy bien venga venga ahora seguimos con los ojos hacemos una transición de ese color claro ahora ya sí puedes coger el piltre que has fugido antes que sabes dónde está este no, este es otra paletina la misma paletina no, la misma no ahora vamos a difuminar entonces ¿este cómo se llama? esa paletina ah, paletina igual que la otra no, no paletina 1 paletina 2 las paletinas tienen la virola aplastada esto es virola mango y perito la virola aplastada es paletina las que la tienen redondo son pinceles de difuminaje tienen el pelo más suelto y desplazan el color en este caso mate porque a partir de la cuenca para arriba no se pone brillo aquí tenemos dos pinceles con la cosa de esas redondres sin practicar claro, no podemos cogerlo pero ahora no puedes poner brillo no ya tiene la azul ya está la paleta esta paleta es de brillo pues ya no vale, pues ahora hay que echar otra cosa ahí tienes colores de transición colores de transición bueno, pues nada esto es muy fácil quien no sabe lo que es un color de transición de toda la vida entre lo que le he echado azul y la otra cosa ahora hay que buscar el transición es que son los colores que se usan si el azul es un color frío o cálido bueno, como estos son muy cálidos nos podemos ir a los marrones más fríos pues chata una transición de color un degradado un degradado de color no podemos degradar en azul porque sería horroroso pero degradamos en otros tonos fríos que se esto es caliente el marrón pero de estos tres tonos de estos tres marrones este es el más frío porque estos dos son más cálidos ajá, claro vale, incluso este tenemos este aquí también y si no pues ahí tiene una paleta entera de colores muy bien venga pues con ese marrón frío muy bien y hacemos una transición empezamos por abajo empezamos por arriba abajo ya ya uy también arriba arriba no debería no, no cierro ya es que me está dando miedo venga voy a echar un poco más arriba está observando el movimiento sí pero lo has hecho tan rápido lo has hecho muy rápido voy a dar amor ahora entiendo eso que dicen oye cosquillas ay así me va a cerrar y yo pero cojas más pigmentos cojo más pigmentos que no se ve más pigmentos ahí con los pigmentos le vamos a gastar pero si esto al final es lo mismo que pintar claro solo con un rostro yo pinto con el ratón y una pantalla me parece colorido y entienden ¿no? yo nunca he estado tanto rato sin maquillas delante de la cámara ¿eh? a favor yo tengo un verdadero esfuerzo bueno yo creo que está bien hecha la transición venga Fanny no veo puntas necesita más joder no se ve uy perdón por ser menores venga vamos a echar más pigmentos pero por aquí en la ceja no en la ceja no más pigmentos no está quedando mal ¿eh? está bien más pigmentos ahora la v externa pueden marcarla un poco v externa eso se suena a la ceja la uva externa ¿qué hago ahí la uva externa? el triángulo de la bermuda estirar el ojo otra vez que luego ya no pero visualmente si me lo oscurece se tira entonces un color más oscuro para estirarlo mira este azul como has puesto azul pero ya necesita un pincel de detalle porque con ese no puedes trabajar pincel de detalle o punta de boli punta de boli ahí aprendiendo ¿no? venga se note vale y esto lo tengo que hacer en la uve en la uve vale la uvea aquí empiezo bien aquí ¿y qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? esa parte no la me la entiendo no pero si era el ojo no te veías capacitada para ese paso tan grande o es que este ojo tiene muchas partes el mío no tiene tantas eso no me gusta es tan pegotazo ahí negro pues ahora trabajalo lógicamente trabaja todo como cansado me duele los pies ¿sabes que veo el otro? sí, sí no sé había que vivir en serio esto lo acabo de cubrir no sé otro me sonaba pero ¿dónde tengo que ir? pues muévete bueno yo creo que está me suelo meterme aquí pero bueno así bueno no está está que rosa tiene toallita esto lo ha hecho toda la vida no a los niños no venga ahí dale vale perfecto te pica bueno no es nada no es lo que te queda venga que te toca ahora venga yo creo que el ojo ya lo podemos dar tranquilo pero queda el delineado el delineado venga retiramos esto 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 sí yo creo que esto lo he acertado a la primera porque se me ha ido muy chigando con el perfilado de labios no uy por pocas y este es de cejas uy casi este es un rotulador esto sí me suena los rotuladores de toda la vida los cariocas uy esto se ha puesto feo tengo que pintar con eso y tengo atriti en las manos creo que tú tú sales de carnavás no de fiesta de fiesta no tú no sales de fiesta sales de carnavás así que venga de todo el párpado móvil la alicia de las pestañas ¿dónde vas a poner el delineado? o sea desde la lágrima hasta la uve lo que tú puedas no podemos hacerlo de otra manera ¿quieres otra cosa? es que esto es muy difícil ¿creas un lápiz? una sombra ¿puede hacer una sombra negra? no bueno yo lo voy a intentar venga no sé hay una línea una línea de la repestaña no respireis no silencio ¿eh? voy ¿del tirón? ¿o poco a poco? como tú veamos si eres capaz de hacerlo ¿de dentro a fuera o de fuera a dentro? de dentro a fuera se empieza de otra manera pero bueno ya está si no puedes hacer rarillo no lo hagas no pasa si me tengo que apoyar en algún lado no pensabas que lo haga a ay esto no pinta para gordo ay madre mía Dios pero yo entiendo que mi nariz es previnente aplastando es que me tengo que apoyar un poquito ¿no? es que me cruje el codo y entonces se mueve el brazo y lo hace clank clank como mi cuello este paso hace clank clank también ay no te gusta espera pero tengo que hacer el ojo antes me han puesto una prueba muy difícil uy creo que me he colado dentro es que no respiro entonces me asfixio es muy difícil estoy moqueando se me ha quedado muy bien ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿puedes intentar que los caballos? es que ahí dejo de pintar ¿en serio? ¿dejo de pintar? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? yo que se escase el video yo que se me salen los ojos pero ¿y esto qué es? ¿por qué no puede reírme? bueno después de esta pequeña pausa que hemos tenido que hacer ha sido necesario porque estaba bueno hemos hecho una pausa así que voy a continuar con el ojo que dejé a medias vale lo voy a entrar yo que tú borraría lo del delivio pero como si no te gusta lo de aquí del ojo no lo de aquí tiene un punto negro bueno pues dame algo con cuidado no hay una mosca no se ha metido en el bolso tampoco ya está bien te la has borrado? pues ya está, es una mosca que tiene papán de protagonismo mosca que quiera prender vamos a ver si lo estoy emborronando un poco no? por aquí tita le he quitado lo de la uve esa la niña con el pijama y ahora pues me lo tengo igual más sutileza, más sutileza que son mis ojos no, no, no que tengo que controlar bueno yo creo que esto no se te da bien no, pero aquí yo lo deja que retintamos es que arruga mucho arruga es que da el chuchurrío y no va a ocupar el lápiz es que tú, uuuh, que luz deja que de reírme y es como escalona super difícil venga, tendréis que venir la maquilladora ya con ojos rectos 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 ahora mejor ya mía mía, olé se hizo el silencio yo creí que lo había hecho bien venga, otro está un poquito bueno, sí, está bien efectivo efectivo ya empezó desde fuera ya muy bien, venga vamos a continuar con pero si aquí no le ha hecho nada otra vez es lo mismo que le ha hecho en el otro ojo es lo mismo una raya una raya raro es fácil es muy fácil a ver uy, aquí no se terminó uy, que me suba para arriba y por qué salió abajo si yo pinté arriba la salió un lunar madre mía esta es la herramienta del diablo deja de arrugar deja de arrugar al favor deja de arrugar uy que borrón otro borrón otro borrón tú sales tú sales hoy al evento igual a las ocho de la tarde bueno venga vamos a continuar ya hemos terminado con los hemos terminado con los ¿verdad? sí, ¿no? por favor dime que sí que tú ya has reventado estamos con los ojos nada más dime que ahora el resto de cara que es enorme el resto de cara es muy fácil mira coge esto la gorda la más gorda y la base ¿cuál es la base? venga no, no esto también es base por si te gustaba más este formato a mí eso me sonaba a ver que tú quieras como pesa esto jajajaja qué pesa qué pesa ay qué cosa no, me gusta más tú también mira, mira este también esto es muy gustoso la esponja me parece una cosa de esas destras venga como tú te sientas más cómoda pues mira vamos a probar con esto esponja mejor para manos artriticas y aquí tienes por ejemplo la paletina para que no lo eches directamente sobre la esponja echarlo en la paletina bueno echamos la paleta yo te la sostengo yo te la sostengo aquí bueno ¿mucho? ¿mucho? ¿tú crees que eso va a ser para toda la cara? no sé esto tiende esto tiende ¿no? otro más tu prueba otro puñadito otro puñadito ¿sí? ¿opináis? tú extiende eso y ya lo vemos venga ahí ya pero, 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 pero te falta algo uy, se me falta echarle quitarte toda la borbolina vale uy, tienes tú ahí, eh está colado el azul un poquillo para abajo no sé todas no sé a trozos no venga joderina si yo creo que lo que echar tengo para la frente mamá así 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 a toquecito, tito las cejas no ahí, las cejas no a la nariz venga a toquecito y ahora al otro lado muy bien te estás portando muy bien no hagas arrugas por favor a toquecito a toquecito es que se me olvida vale sí, sí y necesitas más más base ay madre mía aunque como esta tiene poca cobertura pues igual estás viendo ahí que casi falta un poquillo más que chicha y a toquecitos, ¿no? tapáis 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 la indecencia tapáis la indecencia dios mío, cómo podéis salir con esto tan bonito ay los toquecitos los toquecitos es que entonces no se restriega se restriega bueno, tú puedes mover un poco extendiéndola chiquillo que si no te vas a eternizar y te va a doler el codo ese que hace crack crack ¿cómo? el codo que hace crack crack? sí ah, por aquí también, ¿no? no uy, creo que me... otra nariz voy a restregar es que aquí con toquecitos no se quita aquí tengo más que aquí y esa nariz colorada, ¿qué hago con eso? y en el otro lado también en la frente le hace falta un poco, ¿eh? en la... sí, porque como me sobra del otro, pues ahora lo echamos aquí un poco lo echamos en este lado ¿qué hacemos con la nariz? pues... ¿verdad? ya está pues con un pincelillo puede hacer así o lo mete un poquito ¿puedes doblar el cuello? es que mi muñeca está pieza y no puedo... es que mi muñeca no se dobla, entonces claro la va al otro lado mira anda es más fácil sí, jasé pero coge productos pero si tiene productos junto a la cara pues mira, para el producto que tiene aquí vea ¿eh? el cojín a ver, mírame la que tiene mucho producto, ¿no? pues tíselo por la parte que no tenga producto uy, aquí tiene el pegotillo ya no ya tenemos la base el pegotazo venga, ¿qué toca? ahora toca el protector de ojos esa cosa el protector de ojos correcto bueno, aquí lo tenemos ¿cómo se echa? pues se echa... eso sí me acuerdo yo de una vez que... al pantalón no, ¿eh? dos pinc dos pinc dos pinc ¿no? claro pinc pinc ¿no? lo he hecho bien lo he visto yo esto hacer muchas veces y ahora así en círculo bueno, tienes que tapar la ojera o corregirla e iluminarla pues iluminarla después de poca iluminación la que tenemos eso es la base magnificar el tono colorificando el tono así? oye, no sé, cuando yo le digo a la gente ¿cómo lo pueden mantener al día? uy, yo no puedo ¿ves? madre mía perfecto venga, el corrector echado ahora va algo algo más para la cara con colorete ¿no? mmm estas cosas que me he echado cerca mira, si es que por eliminación ¿cuál de estas dos? esto es por eliminación o sea ¿cuál es tu plazo? pues vamos a ver esta cajita rosa tan mona en di... o no ludo a ver no lo puedo evitar ya oye, pero directamente no me toques mi obra de arte pero espera un momento tengo la piel llena de crema directamente me vas a poner un polvo pues se te acaba de quedar pegado claro eso a ver, no queremos que se vaya queremos que se quede pegado en tu cara no, pero tenemos primero que sellar la... con polvo eso mismo iba a decirte necesitamos esto para sellarlo polvo vale, entonces ponemos aquí unos poquitos coge una brochecita grandecita de pelo suelto de pelo suelto esta no sería mejor también pesa mucho porque pesan tantas brochas venga y ahora sellamos con poquitos polos para no... sellamos por toda la cara claro pero poquito 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 así suelta mancha por los dos lados mancha por los dos lados ah, vale pum pum y suelta un poquito eso que hacía antes con las sombras pero ahora lo hacía también suelta, suelta, suelta no, no, suelta el polvo venga y no suelta no suelta la brocha y... lo hago como? a toquecito a toquecito a toquecito a toquecito a toquecito a toquecito unidos uno entre entre sí se tienen que unir se levanta esto un poco eh se levanta se ve el polvo grande ah bueno porque el polvo es muy fino muy fino el polvo es travieso eh que no se está... que no se está... que no se está quieto bronceador un bronceador ¿sabes? muy lógico una brocha pequeña muy lógico para que te maneje mejor bronceador va no pero... donde se broncea de forma natural el rostro de una persona cuando siempre te quema la nariz efectivamente nariz, frontal y alto del pómulo alto del pómulo? a toquecito tú como lo has... yo lo echaría arrastrando como tú luego arrastrar empezamos por ahí empezamos arrastrando así vale, pero... sientes un poco me queda como un caminito me queda marrón a ver como tú te quieres broncear pues el caminito no un poquito ahí... eso ¿está mejor caminito? un poco mejor sigue el caminito de las bardosas amarillas me cola un poco, ¿no? a la arriba sí ay, es que estuviste más rato en la playa no se la... no pasa nada ya la nariz no, pero que la deja... la hecha la mosca que la deja una mancha marrón esponja no la hecha la esponja ah, con la esponja está haciendo trampa no, es mi obra vale, pero yo te quería ayudar no un cámaris y la frente es donde? está muy grande por lo alto yo de verdad que de aquí he puesto la gana en la bañera por lo alto así y aquí en el centro no hacemos nada bueno, pero un poquito un poquito, ¿no? muy bien venga la base, todo y ahora hay que echar colorete venga vamos, dale a ver si haces maquillaje para cojo de miembros superiores es que me cuesta abrirlo hasta a mí por dios que no tenéis en cuenta las marcas, eh las marcas, por favor la apertura de los productos de la cabeza es terribilis venga, ¿y tú vas? no, un poquito más por aquí no, debería ser otra porque claro otra es la misma que no la hagas mira, que me vea el que he minchado de chulento de pegar brochas ¿tú? ok claro eso va a trabajar así bueno ahora te estás poniendo nada mejor que ponerse en la piel de yo no sé pero ellas dicen que se relajan y yo como yo no me relajo claro, porque es que lo estoy yo haciendo pero no es la sensación a ver yo está bien, ¿no? ¿qué opinas? está bien, ¿no? ya tengo un aspecto más saludable bueno pues y ya nos quedan los labios iluminador otra cosa venga, el iluminador el iluminador dale pero yo ya creo que había iluminado hace ya rato el iluminador ya es que no hay más partes de la cara la hemos recondido ahora aquí, haciendo como una fe y la punta de mi que ya es más protegido y nos hemos puesto productos en crema hemos hecho un maquillaje sencillito y luego se echa iluminador con el ventre iluminador venga ahora, pero si que no queda nada se queda soplado la ha sacudido no, no se sopló eso y tú crees que hay algo no tiene color es simplemente que yo muevo el rostro y se ve iluminado se ve iluminado 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 a la luz de navidad mira, mira mira, apunta pero bueno, pero bueno, pero bueno pero bueno, pero bueno ya no? yo también me he hecho iluminado bueno, pues ya después del iluminador vale no me da algo esta cosa que va ahora esto es un un bandeja no me da ceja ah, ceja vale y que hago con esto? pues rellena los huequecitos y si ves que hay este falta definirla o darle más grosos o algo pues jajaja 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 SAI CAI CON LA BICI o ESAS CARPIADZAS SE RELLENO OO 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 así no se nota si yo sin gafas no veo nada yo miro al móvil pero para saber si estamos enfocando nadie ya no te pinto nada más si consideras que hayamos terminado con las cejas yo hubiera terminado hace ya rato pero parece ser que no poniendo que parece ser que no poniendo que hace ya rato tú crees que te vas a la calle y a ti te van a decir mira que iluminador lleva pues si, si ilumina la cara de que color quieres el labial de que color lo quieres que le pega esto pues los típicos no sé que es el labial esto va por el filo también ¿no? uff estas cosas va a pasar como ahora se lleva el overlikes que es poner el perfilado un poquito más afuera pero un poquito no, encima no te pones exquisita mira donde tenga que ir como pongo la boca alguna vez has traído dos de judas uno rojo uno con los cremas y el de Fenty Beauty pero te ha pedido un rosa y le has traído todo izquierda tráete unos rosandas a mí me parten todo igual no, no lo sé no son igual venga, te voy no respira bueno, la puerta confina el otro y el típico se levanta y se capite no abres el ojo todavía no abres el ojo no abres la parte de abajo porque la de arriba no sé si abres el ojo no abres el ojo tú tranquila relájate y vas a estar muy bien sin para era por fuera me habías dicho no me habías dicho no estoy notando que estás ya haciendo el ojo ya comiendo algo un poco grasiento por aquí está un poquito otra vez he ido en silencio pero tú ves que eso que yo lo he hecho lo he intentado en la tríptica no me deja va todo muy bien si va todo muy bien antes de tu mirada si el delineador te ha salido las mil maravillas venga vamos David ay no intentamos arreglar no sé tú sabrás yo no veo nada yo no tengo gafas no veo nada así que no me veo ni ahí parece que tiene es que estoy cansada es que me sabía por aquí pero es verdad que la veo así estoy cansada esto me sale esto cansa mucho imagínate tengo calambre ya ay Dios mío no puedo pensar es muy difícil el labial me duelen los pies las rodillas pero siéntate que yo llego pero si te cuesta un cojín no llego no me deja el cojo pues ponte el cojín Dios mío eso del labio no hazlo por parte pero que banderilla te seca ay te seca encima tu con bulla espérate que concentración en serio a ver el labio me dice que lo pases así que no lo pone fácil tampoco bien bien ay que terminamos ya nos queda poco sí eso también por fin venga venga puede hacerlo y así rayanamos las partes que se han quedado así como no es del mismo color ¿no? no pero no se notan demasiado ¿por qué no me utilizan el mismo color? porque ahora se llevan así así que se note tampoco sabía que iba a coger un rosa bueno igual ya me dirás tú colores rosa y rojo yo no conozco más colores sí claro bueno yo negro en Halloween negro sí y morado ¿no? o sea vosotros qué decís ¿me queda algo o no? te lo he dicho es que hubo un terremoto y aquí ¿qué ha pasado? hubo un terremoto y se movió y me ha hecho una línea como por encima de las pestañas claro ¿y por dónde no te la veas de las pestañas? ¿qué me ha dejado que se vean los foros? pues bien que te da con la brocha hay que introducir sí la boca a lo mejor la boca me tiene una irena no tiene nada que ver conmigo yo creo que ya el resultado final es este pues ya está faltaría el spray fijado pero es que no vamos a fijar nada de esto pero la verdad vamos a dejarlo está habéis quedado con todos los pasos lo hemos hecho lento y bien así que yo creo que hoy habéis en esta lección había aprendido súper bien a hacer un maquillaje para un evento y yo pues me he sentido muy muy identífica en su piel ¿qué? pies de maquilladura ah que te has puesto en el papel claro ¿y qué tal? ¿cómo se siente? ¿te dedicaría a esto? no más es que no ¿por qué no? pues si las clientas son muy agradables porque además que no se pronuncia ni la mitad de los productos esto se aprende rápido es una física cuántica así que no y además tengo muchos dolores así que me imagino tú una sesión tuya y pero bueno espero que os haya gustado esta esta lección de brochas y y colores etcétera etcétera y que bueno pues que nos dejáis en los comentarios qué os ha parecido y qué opináis de la vida venga hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima